Miembros de NCT son acusados de tener relaciones sexuales con sus fans. ¿Cuáles son las supuestas pruebas? Fans en Japón evidenciaron a los cantantes del K-Pop del reconocido grupo coreano NCT, quienes fueron vistos saliendo de un hotel con presuntas admiradoras. Un escándalo ha conmocionado al mundo del entretenimiento coreano tras las acusaciones contra dos miembros del grupo NCT. Las presuntas pruebas se han viralizado en las redes sociales, generando un gran alboroto entre sus seguidores. Quienes defienden a sus idols de las acusaciones, los dos cantantes fueron implicados con tres fans japonesas. Una cuenta de Twitter publicó las supuestas fotos que involucran a las dos estrellas de K-Pop. La reputación de esta cuenta es reconocida en el ambiente nocturno, ya que se dedica a conectar a chicas que quieren trabajar en la industria de la vida nocturna con bares, anfitriones y clientes de alto nivel. Ahora bien, ¿quiénes son los miembros involucrados? Los integrantes de NCT, Hechan y Johnny, se encuentran en el centro de una gran polémica. Ambos enfrentan serias acusaciones después de que informes y fotografías sugirieran que tuvieron encuentros íntimos con fans. La cuenta, arroba Kira Sio Main, conocida en la industria de la vida nocturna japonesa, publicó fotos y tweets acusando a los cantantes de NCT de acostarse con tres chicas japonesas, mientras eran supuestamente fans. Estas fotos rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, aumentando la presión sobre SM Entertainment para que emita una respuesta. Las pruebas presentadas por la cuenta incluyen una serie de fotos y capturas de pantalla. Una imagen notable muestra una llave de hotel que las chicas supuestamente usaron, perteneciente al Capitol Hotel Tokio, el mismo lugar donde Hechan realizó una transmisión en vivo recientemente. Además, se afirma que Johnny y Hechan fueron vistos fuera del hotel junto a las tres chicas. Otra prueba incluye una fotografía que muestra cinco vasos, varias latas y botellas de alcohol, cinco cigarrillos y bolsitas de aspecto sospechoso. Además, se muestra una captura de pantalla de una conversación de Kakao Talk entre Johnny y una de las chicas llamada Miu, con quien insinuó a planes de reunirse en Japón durante el calendario de NCT 127, lo que coincide con su vuelo a Japón el 8 de marzo del 2024 para un concierto del 9 de marzo. Entonces, ¿quiénes son las supuestas chicas involucradas con los cantantes K-pop? Las chicas involucradas en estas acusaciones han sido identificadas por los internautas. Una de ellas, llamada Miu, es conocida por ser fanática de Do Jung, otro miembro de NCT. En sus publicaciones en redes sociales, se puede ver que etiqueta a Do Jung y tiene fotos con su cartel. Otra de las chicas supuestamente sigue a Mark de NCT. Lo que añade un nivel de complejidad a la situación, ya que implica a más miembros del grupo. En medio de esta controversia, los fanáticos de NCT y la comunidad K-pop en general, están esperando una respuesta oficial de SM Entertainment. Las fotos y las supuestas conversaciones continúan circulando en las redes sociales, manteniendo la controversia viva y alimentando las especulaciones. Aunque la cuenta mencionada eliminó las supuestas pruebas, los internautas identificaron las cuentas de redes sociales de dos de las mujeres involucradas. Estas publicaciones indican que las mujeres son fans de NCT, ya que fueron vistas posando con carteles de los miembros de NCT. Estos fueron algunos comentarios de los fans en redes sociales. ¡Qué asco! Están sucios. Las chicas son bonitas, pero supongo que piensan que sus sopas son considerados guapos. Me siento mal por los fans que no creen que esto sea real. ¡Gracioso! ¿Todos los fanáticos son estúpidos? ¿Por qué hay tanto silencio en Corea? ¿No debería ser tendencia en Twitter? Estos jóvenes bastardos ya han adquirido el gusto por las prostitutas. Ahora cuéntame tú, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!